¡Rosí negro! ¡Llamantón! Ya basta tres años que estoy aquí con bueyes, desde que vine para aquí vine a coger bueyes y aquí estoy todavía con ellos. ¿Qué tipo de trabajo realizas aquí en la finca? La recogida de la guayaba, del mango, de las viandas que intercalamos y otros trabajos que se realizan, pero bueno, hay trabajitos que no se hacen con los bueyes y los hacemos manualmente. Y ahí vamos guapiando. ¡Llamate! ¡Llamate! Y nada, vamos a ver, cogemos la cosecha del mango ahora y a salir adelante, muchas frutas hay que recoger aquí. ¿Cuántas recoges? Estamos recogiendo 70, 80 cajas de guayaba a diario, por carretones. El mango ahora es un poco más, el mango sí agiliza más el trabajo uno con el mango. ¿Es fuerte la actividad? Sí, fuertísimo. Muy fuerte. ¿Y la familia contribuye con el trabajo también? Sí, cómo no. ¿Trabaja aquí contigo? La mujer y demás compañeros de trabajo estos, que los conocí aquí, cuando vine para aquí, la mujer que está aquí. ¿Siempre habías trabajado en el oficio de bueyero? No, nunca. ¿Cómo aprendiste? Aprendí aquí prácticamente, sabía algo sobre animales, pero aquí fue donde además me intercalé con ellos ahí. Y hasta ahora he andado con bueyes aquí, los tiempos que llevo aquí. ¿Qué es lo que más disfruta cuando estás con tus bueyes? Estar boceándolos porque son muy jodidores para comerse la guayaba que está en el piso. Eso es lo que más disfruto yo con ellos. Estar regañándolos para que no se coman las frutas. ¿Te hacen caso? Sí, madre. Están cansados, vienen del campo ahora. Estos huevicitos son mansitos. ¿Cómo sabes que están cansados? Solo hay que mirarles la cara. ¿Ya los conoces? Sí, llevo mucho tiempo con ellos. ¿Qué tiempo llevas con ellos? Llevo para tres años, ya. Están bastante bien. ¿Y cómo sabes que alguno de sus animales está enfermo? ¿Cómo los cuida? No, aquí el animal se cuida bastante. Y el veterinario siempre está por aquí dándole vueltas, preguntando y todas esas cosas. ¿Te gusta el oficio que realiza? Sí, sí. No, al principio no estábamos en eso, pero ya después me fui acostumbrando y hasta ahora me ha ido bien con ellos. ¿Ahora lo disfrutas? Sí, ahora sí. Al principio estaba un poco ariscón yo con ellos, pero nada, ya hasta ahora está bastante bien. ¿Te costó trabajo aprender? No, no me afectó mucho. Aprendí ahí, miré dos o tres veces a los compañeros que estaban aquí y ya, seguí en lluvia yo los mismos. ¿Y el trabajo es duro? Sí, durísimo. ¿Y cuál es el compromiso tuyo en esta cosecha? Bueno, en esta cosecha tenemos aproximadamente, yo creo que son 21 toneladas para este mes. ¡Majinegro! ¡Llamantón! 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 ¡Llamantón!